¡Espasiva! ¡Espasiva! ¡Bienvenidos a Moscú! Rusia Shakers de Cinesboy, ya sabéis que estáis en la web Bueno, vamos a ir a entrenar en este vídeo en el cual yo ya he terminado de entrenar, ya veis que estoy aquí con mi super outfit, en un gimnasio muy puto rato, ¿vale? Este lugar de un gimnasio parece una casa, pero sí que es cierto que aquí en Moscú, en Rusia, por lo menos por lo que llevamos de tiempo, no hemos encontrado tantos gimnasios como yo al menos esperaba, no estoy en la zona grande musculada como yo al menos esperaba ahora lo veréis aquí adentro, tenéis que ver este vídeo, porque este gimnasio la verdad es que merece la pena de ser visto, imaginaros la habitación de un niño pequeño, ¿vale? y dentro una multipower y unas máquinas de bicicleta y luego una habitación con un poste de Arnold tenéis que ver este vídeo, ¿vale? Primer gimnasio que entrenamos aquí en Moscú ha costado bastante encontrarlo nos hemos ido a entrenar a un sitio de vídeo de gamers, que diga yo no hemos encontrado el gimnasio, la primera ya vais a ver, nos ha costado, aquí la gente no sabe inglés, esto es un poco un caos pero bueno, vamos a ir a entrenar nosotros, mientras tanto os dejo obviando el vídeo, porque lo vais a disfrutar aquí, en el JMS sin fines de estudio, por ejemplo en China nos costó 55 euros central, ¿cuánto creéis que nos habrá costado aquí? comentadlo debajo, hemos hecho business los que me seguís de hace tiempo sabéis que me encanta viajar, que me encanta soñar, que me encanta perseguir mis sueños, y con ello este año 2018 me he propuesto hacer 12 meses 12 países, para así descubrir estilo de vida fitness, por todo todo el mundo, de fines voy world tour no he cambiado he crecido, y con ello cada vez mis sueños son más grandes estamos intentando ir al gimnasio, y el taxista buenamente nos ha intentado llevar al sitio estamos aquí, y hemos llegado a un sitio que es un sitio de entrenamiento pero de videojuegos vale, hay una sala ahí abajo que están jugando todos al Fortnite o a saber a cual juego y va a ser que no, que este no es nuestro tipo de entrenamiento y que habrá que cambiar vamos a ver si es aquí el gimnasio parece que por fin hemos encontrado el gimnasio hace una temperatura bastante fría la verdad y bueno las fotos de Google parecía mejor vamos a ver que nos cobran estamos enamorando el precio TRIAL 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 ¿tú qué le has puesto? TRIAL le hemos puesto lo mismo ¿eh? bueno, el método del teléfono dos personas haciendo así en la cara con un móvil que ponga TRIAL parece que funciona y es apoyo de la presión así que al final pues ha pensado que queremos que nos enseñe el gimnasio ¿un mes? sí bueno, hemos llegado ayer pero nos movimos aquí por un mes y estamos buscando un gimnasio para entrenar hasta Augusto ok, señor, voy con Adui ¿ya? mi nombre es Aleiso pasamos gratis ¿de dónde estás? ¿de dónde estás? ¿de dónde estás? de Kazajstán oh, Kazajstán oh, te pareces como chinas ¿qué? te pareces como un poco chinas porque son asiáticos bueno, al final hemos conseguido free entry así que vamos a ver aquí tenemos un bar también coño esto parece el lugar de los gimnasios en la casa oh, ¿es aquí? ok oye, pues mira con la tontería guau oye, nos estamos sorprendiendo el día al final joder aquí tenemos algo para acá Listeria uuuh ¿qué es eso? para pensarle un poco eh, pero hay una foto entrenando va a quedar muy guapa, eh guau que guapo, tío aquí sacaremos fotón, eh esta es la premium class pues ha sido gracioso porque nos dice pero, porque le hemos dicho al final que teníamos un canal de youtube que íbamos a hacer un vlog a ver si se podía grabar que hay muchas veces que dicen que no y por ejemplo en el vlog de China el vídeo del me costó 55 euros todo el vídeo fue diciéndome no, no puedes grabar, no puedes grabar y yo escondiendo la cámara aquí sí que se puede y nos dice, pero ¿entrenaríais en un gimnasio estándar? en plan, dándonos a entender como que pasa que solamente entrenáis en latinium, ¿no? exacto y me ha salido un poco mal porque digo, joder claro que sí que entrenaríamos en un gimnasio estándar y que poca broma porque la verdad es que me está sorprendiendo mucho, eh el vlog el gimnasio está muy chulo say hi bye, bye estoy abriendo todo el rato ok vamos a darle duro ¿con gente qué? gente muy rara vacío este es el changing room poca broma, brother las taquillas están guapas, tío es que cada gimnasio tiene sus métodos de taquillas y de cerrar, eh pero al final cada uno te sorprende más estos han puesto un método aquí de baratillo a ver si se puede ahora bomba definitivamente ya sabéis que yo estoy tomando nota para mi futuro gimnasio incluso las taquillas es algo que tendré muy en cuenta porque es algo que o te jode aparte que en el fondo de las fotos las taquillas dependiendo de las cuales sean se hacen bastante conocidas porque son las características de ese concreto gimnasio y obviamente no puede ser un método así de cutre que no funciona coño, tiene que ser algo que vaya bien a la primera y sea simple de hecho en el que encontramos en el gimnasio del Bud Califa del edificio más alto del mundo me gustó os dejo el vídeo por aquí para que lo veáis pero bueno, para mi futuro gimnasio para los vuestros si alguien tiene un gimnasio y lo quiere tener en cuenta creo que es importante y los baños la verdad es que lo hacen aquí desgadul preguntados al final la mochila vayamos para adentro ya pasamos de la vez vamos bro venga demostrarnos la grandeza interior que reside en ti marcanos un domingazo ya sabes que le damos duro aquí no nos saltamos con tonterio ha de duro ha de duro que haces tío bueno yo creo que me voy a cambiar de mano jajaja no me voy a cambiar de forma la misma y la misma vamos ya pues yo puedo ver no me voy a cambiar de cara no me voy a cambiar esa podemos sin raíz biseria, ¿vale? Hemos hecho press para el hombro superior, para el deltoides en general, hemos hecho elevaciones laterales, hemos hecho este ejercicio, ¿vale? Una biseria aplicada dentro de la misma serie, combinado con la biseria del elevación lateral, vais a ver una activación brutal, ¿vale? Son dos ejercicios, el press y el sentado con barra y luego esta biseria y activaréis todo el hombro de una forma que vais a flipar, ¿tú montes el destino? Desfrazado, casi que ni puedo aguantar la cámara. De hecho me estabas diciendo, hostia, en verdad no estoy tan mal, ¿no? Sobre las venas, la mía. Porque no, sí que es cierto que, ¿cuántes? Bueno, ahora ya hace un rato que has terminado, pero a ver, sí que se marcan un poco porque es un ejercicio, ya te digo, que envías mucha sangre, ¿no? al grupo muscular en cuestión, en este caso el hombro y trabajamos panorámicamente todo lo que sería la bola del hombro. ¿Vale? La bolita, el hombro 3D. Ya hemos terminado hombros, ¿vale? Con estos dos ejercicios, tomad nota, probadlo e iremos a averiguar qué hay más en ir por este gimnasio y a ver con qué nos encontramos. De momento yo me estoy sorprendiendo bastante porque esto en lugar de un gym parece un baño. Yo creo que este era un proyecto de baño, pero... Habilitado. Pero sí, me han cambiado un poco al final. Es un genucio bastante rollo duro, bastante escándalo en cuanto a lo que nos encontramos, pero para mí personalmente me mola mucho el ambiente así, cada uno en su espejo. Muchos espejos para entrenar, cada uno a su rollo. Y al fin y al cabo es importante, ¿no? Que eso es lo que vas a hacer más, o sea, entrenar. No vas ahí a pasarlo bien sentado ahí hablando, ¿no? Que hay veces que son tantas las comodidades que nos ofrecen los gimnasios, que vamos al gimnasio y terminamos haciendo de todo menos entrenar y también el gimnasio, coño, que sea un gimnasio tan currado, influye en que hagas más o menos. Así que nada, ¡vamos a seguir! Seguimos y terminaremos con el último ejercicio. Vendrá lo estambólico, a la luz. Bueno, las máquinas son de la marca Paramount, que tenemos para hacer extensión de lumbar. Bueno, yo esto, la verdad, es que tengo dudas, ¿eh? Si realmente no. Yo creo que eso era una casa reformada. Una casa en plan grande. Es que no puede ser, tío. ¿Pero qué es este fondo? Para animarte. Yo la habitación de mis futuros hijos, que sepáis que será como esta, ¿vale? La parada así, en plan de niño pequeño, pero luego… Ya va, a verlo. Pero luego, a cenar duro. Y la cama, la tendremos ahí debajo de la multi-power, para que pueda hacer pectoral, para que pueda hacer sentadillas… La habitación de mis futuros hijos, ¿eh? Esta. Aquí, en perda, iba el comedor, pero les dio por poner las bicis. Y aquí está grande, tío, tira. La bici más extraña que he visto en mi vida. Supongo que es para culos gordos. Poca broma, que tienen rayos. Para ponerse moreno. Oye, pues poca broma, ¿eh? Poca broma porque la figura que es el símbolo que representa el faragón. Mola, ¿eh? Aquí vemos aquí el faragón de las games. Joder, tío. Se huele muy mal aquí, ¿eh? Huele a pies aquí, que flipas. Pero bueno, otro espacio más aprovechada aquí para las maquias. Yo llevo a la mochila, nos iremos. Hemos hecho un buen bombero, sobre todo parte superior. No hemos hecho pectoral porque ya hace días… Hace dos días entré en el pectoral. Y la verdad es que también lo tengo algo resentido. Y… Nada. Ahora sí, vamos a la ducha y van a casar. Bueno. Terminamos el workout. Ponemos un batido con el nuevo shaker de Fitness Boy, ¿vale? Ahora nunca, ya lo sabéis. Cuando hay que ir a entrenar es ahora o nunca. Y aparte, aquí tenemos para las drogas. Yo suelo llevar las monodosis cuando viajo, sobre todo, porque es muy simple de sacar el batido, ponerlo dentro, y mientras haces un reportaje de la unión cirugrética, de la guerra de Rusia, pues es muy… Asimilas mejor a la proteína y la síntesis aumenta. Y mientras haces el reportaje de la guerra. Un rato, ¿ven? Un rato. Bueno, cuando hagáis esto que está haciendo él para meter el lavado dentro de la botella de agua, no lo abráis entero. Simplemente hacer el corte así en diagonal. Ya se enfoca. De aquí hasta aquí. Y así ya lo dejáis caer de golpe. Pero es que si habéis entero, luego lo que le está pasando es que se está manchando toda la mano. Toda la mano, toda la mesa, todo el lugar. Pero tú lo vas a sniffar, ¿o qué? Yo no lo sé, pero en estos shakers, la proteína sabe mejor. No, pero sí que es cierto que a mí a mí me motiva mucho llevar mi shaker, de hecho, ahí personal, de Ines Boy. Y en Ahora o Nunca, realmente, es que es una frase que igual que la de Juan Podi, o sea, realmente es lo que hay. O ahora o nunca. Y ahora estamos comentando que en verdad cuando entrenas, más allá de la alimentación, que también obviamente hay que compaginarla con el entrenamiento, aunque eso lo tenéis que tener súper claro, ¿vale? Cuando queréis ganar masa muscular, hay que entrenar fuerte. O sea, realmente para definir, todos tenemos algo de masa muscular, o no es más o menos, pero todos tenemos. Y hay que hacer un déficit calórico, comer menos, pero si queréis masa muscular, no hay excusas, ¿vale? El entrenamiento intenso y un volumen considerable con la progresión es la clave, ¿vale? Si no estás evolucionando, es porque no estás haciendo la progresión y el volumen suficiente, acompañado obviamente de la alimentación. Pero para masa muscular, el entrenamiento intenso, que rompa fibras, suficiente, ¿vale? No me enrollo más, porque creo que ha sido un vídeo muy bueno, así que espero que os haya gustado mucho. Ha sido todo súper random. No parece que estamos en un gimnasio, no parece un gimnasio. Tenéis visto que esto parecía más bien una casa, pero una casa muy bien aprovechada para entrenar. Ahora iremos a comer, por el centro de Moscú, hoy es el primer día, así que nada. Ya sabéis, a comer es un mundo que no emborda, sueña y logra, y ahora nunca.